La Universidad Técnica de Machala, por primera vez, implementará el voto electrónico para las elecciones de representantes estudiantiles a co-gobierno. Como un sistema innovador, confiable y seguro, la Dirección de Tecnologías de la Información diseñó esta plataforma que fue sometida a pruebas en días anteriores con resultados exitosos. Sí, la verdad la plataforma es muy intuitiva y no necesita de mayor análisis para poder realizar el voto. El uso del manual también ayuda para personas que quizás se les hace dificultoso la comprensión de las herramientas tecnológicas, poder comprender de una mejor manera. La verdad muy bueno, la plataforma muy rápida, aparte con el manual me guié súper y se me hizo más fácil entrar y votar. Sí, la recomiendo bastante, ya que en estos momentos de pandemia nosotros podemos, desde la comunidad de nuestra casa, ejercer nuestro voto. Con el fin de precautelar la salud de nuestros más de 10.000 alumnos, ellos podrán ejercer su derecho al sufragio de manera telemática, desde la comodidad de sus hogares. En lo personal es muy factible, la verdad creo que es la mejor manera para evitar contagios, ir de manera presencial a votar. Siguiendo los pasos que nos indicó el siguiente manual, se pudo hacer de manera mucho más fácil el voto. No es nada complicado, nada del otro mundo. Al contrario, es un solo clic y ya se puede votar por el que uno desee. Mi experiencia con el voto electrónico fue muy buena, ya que no tengo que hacer las colas que se hacían antes para ir a votar y es una manera más rápida y eficaz de hacerlo. Y sobre todo podemos estar seguros de por quién votamos porque se nos envía la confirmación del voto a nuestro correo. Se me hizo bastante fácil ya que muestra alternativas claras y también da opciones como el nulo y el blanco, en caso de que estemos en desacuerdo. De esta forma, la UDMACH busca ser una de las pioneras en la implementación de este tipo de tecnología para procesos electorales democráticos y transparentes.